Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis preparados todos ya para la cría, que ya queda menos, que es lo más bonito de estos que nos gustan, de los pájaros. Y en este vídeo os quiero enseñar un poco cómo tengo los pájaros actualmente, que como veis están todavía juntos, no he separado ni he separado macho y bueno, que es lo que ocurre que ahora también han llegado pájaros de concurso y para los tratamientos y demás va mejor ahora que están juntos y luego un día de bebederos y tal, y ahora cuando acabo, pues ya lo empezará a separar, a ver machos, hembras y demás. Un poco de culo vamos, con el trabajo y demás. Y bueno, para que vea un poquillo, aquí los pantos de talavera, que fueron a la talavera, ahora os enseñaré algunos prendos que han quedado algunos. Aquí tenemos unos pozos, algunos fichajes por ahí también, fichajes nuevos, y odinos por aquí. Pero bueno, como veis, ya las hembras, más hembras, y nosotros los tengo por aquí, lo voy a enseñar, por aquí tenemos los machos, por aquí tenemos los machos, por aquí tenemos las hembras, pero bueno, como veis están todos juntos todavía. Y por aquí estamos limpiando alguna voladera y aquí hay alguna vacía, ¿verdad? Lo tenemos todo vacío. Y más que nada era para informar un poco como tengo el aviario, que de momento lo tenemos todos juntos, que no vamos a separar todavía, que ya no empezaremos, que tenemos muchas ganas ya. Todavía tenemos que montar los LEDs, por cierto, todo esto de los LEDs que me habéis preguntado un montón, un montón de los LEDs. En esta semana tengo fiesta, lo voy a montar y os voy a enseñar un poco lo del programador, que me habéis preguntado mucho, intentaré subir un vídeo la semana que viene. De todos los que me habéis preguntado, problemas de programador, intentaré, lo que yo pueda, lo que yo sé, resolver vuestras dudas. No, pero no soy tampoco un experto en eso, pero bueno, lo que yo sepa y os pueda ayudar, intentaré ayudaros, ¿vale? ¿Qué más? Ah, os paso a enseñar las cosillas que han ganado los pájaros, y nada más, ¿no? Pues bueno, aquí como veis, cosillas que he ganado de Cataluña, otro concurso que fui también, por aquí, me quedan los décimos, el concurso de mi sociedad. Y como no, a la vela, ¿no? Llega la monta la vela, que no tengo el cero en Talavera. Sí, me voy a ir a Talavera, ¿eh? Pero bueno, esto es, yo me lo noto un poco, un más a más. Os lo enseño para que veáis qué tal, pero bueno. ¿Vale? Que a mí en este caso, lo de los concursos, lo que más me gusta es juntarse con los otros criadores, y hablar, y tal, y demás, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a seguir con lo que tal, y a todo el mundo le gusta ganar, esto fue descontado, ¿vale? Ya os dejaré algunos, algunas fotillos de algunos concursos, y algunas fotillos por ahí, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosa, ya hemos empezado a limpiar todos los transportines, ya hemos guardado el maletillo, ya hemos limpiado con lejías. Este igual, ya está limpio, ya todo esto guardado para el año que viene, ¿eh? Y nada, eso es todo. Os he dejado aquí con los, os he dejado por aquí con los fiorinos, y espero que os guste el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, compañeros! ¡Suscríbete al canal!